En tu bocina, la familia musical Deja que te lo peles, papi, deja que te lo peles Dime si quiero que comparte de su racimo, media docena Y preparamos la cena pa' que te pierdas Tu adornes de morena Compócame una habitación y nos cantamos hasta mañana Es que yo no quiero otra cosa, solo un poco de tu banana Deja que me la peles No se lo va a hacer mi mamá, con la gana no te voy a dejar Eso te lo puedo hacer pagar, no voy a censurar Men debes de menos, quizás no te voy a dejar Acum, acum, acum Acum, acum Vamos bailar, acum Vamos bailar, acum Acum, sabatica como realo Allán buze, allán que duro La reina no se duro Elato que me dice soli Elato que me dice sexy Elato que me dice sabinta En la tazinta